Hola gente, soy Pokéfunchie y estamos aquí nuevamente en un episodio de leyendas Pokémon Arceus o Pokémon Legend Arceus como quieran decir ustedes. Chicos vamos a ir directamente a esto no les voy a hablar mucho porque tengo ganas de verlo, tengo ganas de verlo y tengo ganas de jugarlo he estado farmeando yo creo que más de una hora, dos horitas diría, fuera de cámara y también estuve farmeando en directo después de los episodios así que vamos a avanzar llegamos justo, vamos a avanzar de hecho tengo todo el equipo muerto hacia el campamento, básicamente para ver si subimos de rango tengo muchas ganas chicos, este juego desperta mis ganas vale, ese me vio vamos a aprovechar que estamos por acá y veamos si hay algún Eevee videos por allá por acá están los Eevees ¿no? o estoy borracho, puede ser que esté borracho eh por cierto tengo que pelear con esta tarde, ah pero es de mañana no, no me sirve, vamos podría hacer como un resumen de lo que trata el juego tengo pensado hacerlo eh, lo vamos a hacer en el segundo bloque mire lo que me está pareciendo el juego de hecho, voy a hablar después ustedes chicos lo van a ver después de este episodio en youtube así que atentos eh vale, llegamos acá arriba y vamos a hablar con el profe todo esto atrapé eh, ojito eh atrapé un matchup también en una cueva cerca de lo de Cleaver 41 Pokémon atrapados 16 especies por primera vez 5 los retaguardia 15 o sea, bastantes y dos alfa capturados creo que fue un Bidoof y el otro no lo recuerdo creo que fue un ¿cómo se llama? un Weasel vaya vaya, que lo hubiera pensado permíteme que actualice la Pokédex con toda la información tan interesante ah, atrapé un Moonslux un Mr. Mime un Mime Junior, perdón creo que se lo tenía un Burmy y un Machup no sé cuál será el quinto creí que tú puede ser tenemos que subir de rango de cojones sí, sí, sí rango 3 madre del amor precioso te acabas de ganar a pulso un aumento de rango con tus resultados será mejor que informes de inmediato a la Capitana Selena vamos a ir a la vía vamos a ir a la vía vamos a informar nuestros avances que nos suban de rango para ver si desbloqueamos alguna zona más chicos ¿qué les está pareciendo a ustedes el juego? sean sinceros conmigo ¿qué les está pareciendo? ¿les está gustando? no tanto vamos a ir a ese lado eh, Capitana si fracasas y quedas incapacitado para trabajar estarás por tierra el futuro de la investigación espero que eso no ocurra por el bien de todos incluido el tuyo ya que te quedarías sin sustento ni techo bajo del que dormir amenaza bastante jefa me sube de rango me puede subir el el sueldo uh nos subieron el sueldo fantástico sí y créeme que no solo se ve bonito sino que a la hora de jugar se siente hasta mejor todos los Pokémon de hasta el nivel 40 te obedecerán más recompensa vale ahora podemos crear Super Ball perfecto por cierto creo que tengo un par de Pokébals en el baúl tendría que ir a buscarlas tengo que subir ¿no? no, acá no hice hartas misiones fuera de cámara ¿eh? vamos a poner la evolución de Choca de la división de Jovanna vale ¿el jefe no quiere decir nada? no quiere decir nada sí, sí, sí general Sorbus cuénteme qué ha pasado general ¿qué pasó? con que también ursulana ¿quiere eso decir ursulana? ursaluna ursaluna eso quiere decir que la furia está afectando a otros Pokémon también no solo a los señores no he recibido comunicación alguna al respecto por parte de Adamas ni de Nákana pero no es un asunto que se puede ignorar te agradezco que hayas acudido a nosotros para informarnos Zera Adamas parece que no tiene tiempo para nada últimamente y la guardiana de ursulana no me hizo mucho caso cuando fui a hablar con ella soy sin mi última esperanza la guardiana de ursulana es genara del camperla ¿cierto? de todos los guardianes digamos que es la más terca o conservadora más bien ¿otro otro señorial? Fanchi te asigna una nueva encomienda has de ir al Pantanal Carmesí a investigar qué le sucede a ursulana te autorizo a utilizar la fuerza si resulta necesario vale vamos a ir a un lugar que no conocemos y eso me gusta tu cometido ahora es investigar el Pantanal Carmesí en él habitan Pokémon mucho más fuertes que los que se encuentran en la playera obsidiana además el camino que has de seguir está lleno de encarapados valles y acantilados tienes mi autorización para adentrarte en el Pantanal Carmesí con tu rango actual no deberías tener ningún problema tengo información que te será útil para llevar a cabo tu encomienda la guardiana de ursulana se encuentra en las ruinas Sosiego en el Pantanal Carmesí gracias jefa yo a usted la quiero muchísimo que lo sepa jefa no es por ser un poquito chupamedias que sí pero yo a usted la adoro ¿qué pasó? pero esto es terrible chicos él quería un Beauty Flame es Cascu vamos a tener que capturar un Silicon pero en algún momento ahora mismo vamos a ir a a avancer con la historia chicos si nos queda tiempo al final ahí vemos tenemos varias cositas vale voy a voy a craftear esta fue la hora ¿no? un montón yo creo que con 15 estamos bien no puedo creer más de esta con esta 20 vale creo que ahí estamos podemos creer vamos a tener que ir a nuestro cuarto buscar cositas esto me cayó un poco el audífono ahí sí vale aquí vamos a mover esto acá ah por cierto chicos tengo una piedra fuego vamos a evolucionar Ivy mover el baúl mover el baúl el lote ¿y dónde están las 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 curaría que tenía una super bal aquí está soy imbécil no ha dicho nada chicos olvídalo ¿y la muñeca estaba ahí? ah yo también la tengo perfecto esto me lo habían encomendado acá al frente si no me equivoco si no es este el de al lado no tampoco este tipo es si es una poquemínica una curva así de suave solo pueden ser obra de alguien que ha tallado esta madera con el mimo y el respeto que se merece ¿te graftea todo? sí pero también puedes comprar las cosas wow y estos colores tan adrevidos no son sino una pequeña muestra de la gran fuerza que albergas en tu interior un fiel reflejo de tu personalidad y eso no es todo bueno amigo tampoco le ponga tanto color dos maderitas y apreté A nada más ok me dica vale podré dejar la porque me dica en alguna parte de mi cuarto vamos a ver y luego nos vamos por ejemplo aquí apretó pongo pokemon nica se puede vender no vamos a dejarla y vamos a sacar la piedra vale chicos evolucionamos ahí vino vamos ah pero tengo que cambiar los pokemon con estos pokemon no puedo ir a usar vamos primera evilution que guapa que son la evolucion acá insisto son muy bonitas a ver que que guapo que bonito vale vamos a dejar unos pokemon y vamos a sacar otros vamos a mantener a whistle vamos a dejar este yo tampoco me parece desentigarlo lo ocupe por otra cosa y vamos a llegarnos al luxio ya está rabia alguien más vivarell podría ser y el whistle que atrapamos gigante dónde está vamos a llegar a mine junior por si acaso puede tener sylvia si si se puede como todavía no lo sé pero se puede de hecho sé cómo tener a glaceon me encontré con la piedra munjo tendría que verlo después si cómo se hace qué me falta de hecho podríamos hacer una visita antes de irnos a hacer la misión este no lo voy a llevar este que tiene poco vamos ya lo evolucion a glaceon no gracias señorita usted es muy amable usted es lo mejor que me ha pasado la vida la cuenta que esta chica me ha sido así para lado a Funchy te estaba buscando me parece que el destino nos está pidiendo que libremos un combate bueno si todo lo dice peliemo 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 man junior vale debería reventarlo con mordisco es bien fuerte bueno ya está cuando venden a 40k el juego usado voy a poder tener en silvius estaba pensando en traer la versión japo con la carta una vez la traigo y vendo después el juego no lo sé no lo sé todavía me mata si me mate agua nascuas podría hacernos uuuh el nivel le estoy jodido eh ay no encima hay que rápido vale no uso vale lo eso sencillito vale movimiento dominado perfecto gracias por hacer algo vale aerosoles sigilo y para qué sirven ah me lo tiro y ando más sigilosamente no deberían haber vendido con la carta para todas las regiones si no es que al final eh los japos siempre tienen sus cositas tenemos nueva zona desbloqueada pero vamos a ir a la zona aquí primero solo a evolucionar la y después seguimos con los demás al de la luma vamos a donde está la piedra mo si donde está la piedra mo vamos como va cargando el pop en 60 aquí no 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 si no Esperate, ¿Mapa? Papelita, senda, colina, ganelo Me cae, ¿eh? Creo que por acá, ¿dónde está el...? ¿Dónde está marcado? Ahí está No, era por aquí No sé, en realidad Creo que no es por ahí, ¿eh? ¿Ahora me marca el otro lado? Ah, vale, vale, vale Me está marcando la base Por acá es Sí, por acá es, ya me acuerdo Mmm, tres altos Por acá abajo Permiso, voy pasando, gracias Creo que es por acá, ¿eh? Biori Fly Biori Fly A ver, Zilcon Por ahí Acá está, miren Evolucionamos A Eevee Nuevamente Dos evoluciones de Eevee, ¿eh? En un capítulo Quería hacer esto en vivo, ¿eh? Y me di cuenta Lo creo que he podido evolucionar Pero Está fuera de De juego Glession Perfecto Vale, chicos Ya logré mi cometido Recordemos que podemos teletransportarnos Así que nos teletransportamos acá A la base Sí Y nos vamos Pero antes quiero cambiar el Pokémon Quiero dejar a 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 ver Vamos Vamos a ir con un Pokémon menos Solamente Eh Sí Eh Quiero volver a la base Pero Usted no lea el que me diga la base Sí Quiero volver Por favor Te agradece Vuelve maravilla Lefion 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 Vale Nos vamos Al pantano A ensuciarnos Los pibes Vamos Los pibes Bonita Bonita zona Ante ti se extiende el pantanal carmesí Aquí habitan Pokémon expertos en el uso del veneno Vale He oído que vas de camino a las ruinas de sosiego Para una encomienda Están por allí ¿Por dónde? ¿Arriba? Ah y detrás Están cerquitas Nunca se sabe dónde ni cuándo aparecerá una distorsión en un espacio temporal Así que me dedicaré a buscarlas por aquí Ojalá apareciesen en los mapas Las distorsiones en un espacio temporal son lugares peligrosos En cuyo interior puedes encontrar Pokémon muy poderosos ¡Ojo! Si reúnes el coraje suficiente y te adentras en su interior Podrás encontrar Pokémon y objetos de lo más inusual Vale Fantástico ¡Oh mío! Hola Oh tú eres el miembro de la división de investigación que está en boca de todos Pues te quería pedir un pequeño favor Dinero no tengo señora Soy pobre Siento mucha curiosidad por ese Pokémon tan elegante llamado Roselia Que luce en las manos una bella flor roja y otra azul igual Ya no me contento con venir hasta la pradera Aurea para admirarlo en todo sorprendedor Te estaría muy agradecida si me mostrases su entrada de Pokédex cuando la completes Vale Completa la Pokédex de Roselia ¿Y qué más quería pedirme algo? ¿Hay más? Bueno vamos Voy tío ¿La atacamos? ¿La atacamos? ¿Tú, tú, tú? ¿La atacamos? ¿Me atacó? ¿Me atacó? ¿Una rata inmunda? ¿Una rata inmunda? ¿Una rata inmunda? Vale voy a llegar este Pokémon para hacer ese tipo de cosas ¡Ah! 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 Ojo del Garly Ojo del Garly Ojo del Garly No es tan difícil de tapar la caja tampoco ¿Por qué se viene a pelear? Una nueva forma de golpe No quiero vencerlo así que vamos a usar ataque rápido super mega fuerte Casi lo vencí Vamos a tirarle una pesada Para mantenerlo adentro No me he atrapado Perfecto y es un nuevo Volmi por cierto Un Carnivine Creo que vamos a usar la primera Ultra Superval Está fuerte Bien Bien Hay más carne por ahí No cae más Vamos a tener que agrandar el Sorrán Eh Eh Vanguri Los Vanguri tienen que quedarse Lo menos raro Vamos a usar El Ken Para usar Es tan fácil como que es para usar Tampoco me cae Vale, vale No me he jodido Tienes que esquivar Esquivar y esquivar Sobre todo cuando los Pokémon salvajes no usan movimiento contra ti Mientras estás esquivando los movimientos no te harán ni una pizca de daño Vale, gracias A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Oí una señora? Soy una de las guardianas del Camp Perla Aquella a la que llaman Genara ¿Tiene una hoja en la cabeza? Vaya, pero ¿Qué ven mis cansados ojos? ¿Acaso se trata de la flauta celestial? Supongo que me hallo Ante la presencia De aquel venido De la afición de espacio-temporel Así es Como nosotros Mmm Interesante Ya han llegado a estos oídos Cosas relacionadas con tu persona Como que lograste calmar al Clevor Enfurecido Sin lugar a dudas Tu proeza ha sido De gran ayuda para muchas personas Pero me pregunto Si no se podría haber conseguido de otra forma Lo que hiciste no es que Difiere mucho De acallar a un Pokémon a base de fuerza bruta Y encima vas por ahí tirando bolitas O yo que sé Que diantres a los Pokémon para atraparlos Me niego a recibir la ayuda del Equipo Galaxia Si recurrirse a esos métodos Y por si no Mucho menos La del Clan Diamante Esa Saga la del Clan Diamante Será Se ofreció a ayudarme Pero ¿A unir fuerzas con su clan? Menuda desfachateza En fin Voy a tener que pedirte que te marches He de hacerme cargo de unas cuantas tareas Y no quiero que me den las tantas Eh Nos echaron Vaya Vaya a la mierda Nos dijeron Funchy Me harías el favor De mostrarme En un combate ¿Cuál es la fuerza necesaria Para acallar A uno de los señores? Eh Bolus Voy a que combatir Contra ti me permita Hacerme una idea De la fuerza que poseen Los Pokémon señores Vale Vamos a pelear La señora va a ver que peleamos Y va a decir Oh He visto que no mal Tratan los Pokémon Que son tus amigos Así que voy a dejar que puedas Pasar Y ayudarme A no sé cuánto No sé Creo que eso va a pasar Toyopi Espérate, espérate, espérate Pokémon No me joda No me joda, eh No me joda Creo que haber farmeado mucho Con otros Pokémon Me dejó a nivel bajo En general No sé No lo sé No le hago nada al Toyopi No le hago nada al Toyopi Beso de Pinaje encima Batalla compleja Creo que perdemos Creo que perdemos Por favor Paralízalo No le hago nada al Toyopi No me joda No le hago nada al Toyopi Es muy difícil Realmente difícil Un lado Luxio Luxio es el que tenía mejor nivel Tenemos Robar También podría servir Atacaje ¡Hala! Normal Creo que podemos vencerlo con un asco Sí, sí, sí Me está ahí Pueblo veneno Hay que Como sea Como sea Hay que envenenarnos Envenen... No sé ni lo que estoy diciendo Pueblo veneno ¿Envenena? Por supuesto ¿Y qué hace el estilo fuerte cuando envenena? Vale, podemos usar a Quayette Como fuerte y creo que debemos jugar bastante No me acuerdo si es ya dragón tierra o solo es dragón Creo que solo es dragón ¿Puedo atacar de nuevo? Bueno, de nuevo fuerte Creo que ganamos al final Creo que es muy difícil este combate Creo que nos ayudó ahí La switch Movimiento dominado Me quito el sombrero ante tu destreza Permíteme que cure tu Pokémon Gracias Creo que puedo encomendarte Que busques la loza Que le han robado a la venerable Genera ¿Losa? Como lo oyes Alguien ha robado un fragmento de la loza De la ruina de sosiego ¿Has oído los rumores acerca de las tres malezas? A los mercaderes de la compañía Ginkgo Ginkgo Nos ha tocado también sufrir las factorías de ese trío de forajidas En más de una ocasión nos han...